Hola, mi nombre es Constanza Pérez Promancio, tengo 18 años y actualmente estoy estudiando maquillaje y trabajando de cajera en un súper. Un género musical, la verdad que escucho muy variado, no tengo uno favorito, pero me inclino más un poco por el pop y mi artista favorita es Miley Cyrus. Me enteré del concurso en realidad por una muestra de canto, yo mis muestras de canto las hago acá en Pelinini Concert hace un montón y justo ese día estaba Damián y mi mamá le hizo una joda relacionado con eso y él me empezó a hablar y a convencerme y después de un par de días mi mamá me terminó convenciendo de que viniera, de hecho ella hizo la fila por mí. Yo vengo a hacer la cola para mi hija porque está cursando, así que le vengo a dar su turno. Porque yo estaba en el curso estudiando, así que sí, vine con ella y con mi papá y bien, la verdad que estuvo re lindo, me sentí re cómoda, re tranquila y lo re disfruté. Hice una de Amy Winehouse, You Know I'm No Good y una de Silvio Rodríguez, Ojalá. Cuando me escribió Valle diciéndome que había quedado, yo estaba de viaje en San Juan con mi novio y fue re lindo, la verdad que me sentí muy contenta, me sentí muy contenta. En la primer gala hice un tema de los Guns N' Roses, una versión de Sherry Crowe que me gustó mucho y fue re lindo, la verdad que me esperaba otra cosa y me sentí súper cómoda en todo momento con mis compañeros, con el jurado, con la producción y la pasé muy bien, la verdad que fue muy lindo. Después en la segunda gala, canté una de Amy Winehouse, eso fue medio improvisado, pero también la producción se portó re bien conmigo, la verdad que iba a ser Alfonsina y el Mar, pero la verdad que en el momento no me salió bien y decidimos con Christian, el sonidista, cambiarla en el momento y bueno, la verdad que me puse muy mal porque soy así de estricta conmigo, pero bueno, lo pudimos solucionar y salió bien, salió bien y estoy re contenta también por eso porque la verdad que mis compañeros y la producción me contuvieron un montón y estuvo muy bueno eso. Y en la tercera gala hice Alfonsina del Mar porque dije que no me iba a ganar la canción porque aparte era una canción que me gusta mucho, que tenía muchas ganas de hacer y bueno, la ensayé y salió y salió bien, salió bien. Te vas Alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Gran aplauso al señor Cristian Moyano y a Constanza Pérez Provancio. El primer duelo me tocó con Cris, Cristian Moyano y la verdad que yo la pasé bien, la verdad que yo arriba del escenario me sentí muy cómoda, lo disfruté un montón, pero la verdad que me dejó muy triste dejar afuera a Cris porque es impresionante la voz que tiene, es una hermosa persona y la verdad que no estuvo bueno, aparte tenemos una relación re linda y bueno, no estuvo bueno pero ya habíamos hablado en las previas con Damián que es así, es un concurso y es lo que toca. El primero hice uno de Madonna, Don't Tell Me. El participante que sigue y se mete en semifinales de la estrella del concert es... El segundo duelo hice la masa de Silvio Rodríguez. Me tocó con Diame, yo con Diame no tenía mucha relación porque en realidad no nos habíamos cruzado nunca porque como era del otro grupo no nos veíamos. pero bueno, yo le hablé ya después del duelo y le dije esto, que no nos conocíamos pero en las pocas horas que habíamos estado juntas antes de cantar, la verdad que me pareció una persona re linda y re amorosa, siempre me tiró la mejor, re buena onda y bueno nada, que también tiene una voz impecable, es muy buena. La verdad que la final se viene difícil, se viene difícil porque son todos muy buenos, son todos muy buenos. Yo tengo ganas de seguir pasando, pero la verdad que también me puedo tener muy contenta si mis compañeros también pasan, así que cero competición. La verdad que lo estoy viviendo con la mejor y con... tranquila porque la verdad lo estoy disfrutando muchísimo y bueno, ya dije, si pasa alguno de mis compañeros también voy a estar contenta por eso. No, no sé si quiero ser la estrella del concert, la verdad que estaría muy bueno porque es ponerme un objetivo más. Como yo ya lo dije en el duelo anterior, este concurso fue una competencia contra mí. Yo siento que me fui superando poco a poco, gala tras gala y estoy re contenta con mi crecimiento. Yo me siento mucho más cómoda que antes de arriba del escenario y bueno, yo creo que sería un objetivo más que tengo ganas de cumplir. Es una frase que me dice mi novio todo el tiempo, el éxito es la consecuencia del trabajo.